Tocame por favor, que voy a perder la calma Amame sin rencor, trácame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto que nunca había conocido Desde que yo vi contigo, quiero romper ese viento Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito Amame como soy, tómame sin temor Tocame con amor, que voy a perder la calma Bésame sin rencor, pero trácame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo Quiero que sientas conmigo tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Amame, trácame, trácame con amor, que quiero llegar a tu alma Amame por favor, que quiero llegar a tu alma Amame por favor, que quiero llegar a tu alma